En épocas por ahí difíciles, en épocas complejas, hay que fortalecer las políticas sociales porque entendemos que de esta manera también se fortalecen desde las instituciones la posibilidad de integrar a todo el conjunto de la sociedad. ¿El aporte en qué consiste? ¿Se puede explicar? Sí, puntualmente a dos deportistas que se han destacado y que tienen un rol preponderante en nuestra provincia y también tiene que ver con clubes, tiene que ver con bibliotecas, tiene que ver con asociaciones civiles, con nuevas personerías para instituciones que comienzan a trabajar, la Poder Popular que es un programa que llevamos en marcha. Todos estos fondos están afectados, están previstos dentro de nuestro presupuesto y como le decía, hay que trabajar fuertemente sobre políticas de inclusión social, máxime cuando hay medidas macroeconómicas que golpean muy fuerte sobre los sectores más vulnerables de la sociedad y ahí hay que estar al lado de esos sectores desde el rol que nos toca como Estado provincial. Bien, para consultarle por otros temas de actualidad, esta tarde en el Senado de la provincia se votaría lo que es el desdoblamiento electoral del 2019. ¿Las expectativas? Tenemos muy buenas expectativas, como todas las leyes importantes que hemos impulsado en la provincia siempre, en todos los casos hemos logrado consensos, nunca impusimos mayorías porque entendemos que sobre cuestiones que son determinantes para los ciudadanos en este caso, para el conjunto de los entrerrianos en otros casos, siempre hemos logrado muy buenos acuerdos en consenso. Y la verdad que yo estoy muy conforme que se haya podido lograr un despacho de comisión donde cada parte se dio posiciones para lograr lo mejor para el conjunto que en definitiva es lo mejor para la sociedad entrerriana. ¿Espera el apoyo en diputados? Sí, también en ese sentido porque se trabajó bicameralmente. Gobernador, y también a nivel nacional en la Cámara de Senadores se va a tratar la extinción de dominios, también cuál es la posición del gobierno provincial al respecto. Nosotros venimos diciendo desde siempre que todos los hombres somos iguales ante la ley, nos toca ocupar la función que nos toque. Yo soy gobernador, siempre he estado con testes a derecho, no tengo fueros, no los tuve tampoco como intendentes, y todas las veces que me ha requerido algún llamado a la justicia, que no lo he tenido, pero alguna vez como testigo, alguna vez en algún carácter, siempre hemos estado con testes y siempre tenemos que estar respondiendo no solo a la ley, sino a los ciudadanos de nuestras acciones y nuestros actos. Gracias. Gracias.